Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya empezando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Asapet Days Today y vamos a continuar con esta aventura justo desde el punto en que lo dejamos en el capítulo anterior. Y ahora lo que quiero hacer, no voy a esperar a que amanezcanos, vamos a ir de noche, pero primero tengo que craftear un cofre de almacenamiento seguro. Ok, pap, listo. Que se haga esto y esto, esto para después. Ahora, sí, despedazamos esto y ¿dónde se ha metido mi cofrecito? A ver, esto por acá, esto por acá y listo. Lo vamos a... da igual, da igual donde lo coloquemos. Vamos a guardar, ¿qué cosas no lo vamos a comer? Esto no lo vamos a comer ya que estamos en estas. Esto lo guardamos, nos vamos a llevar... ¿esto qué hace aquí? Bueno, esto no me acuerdo si lo teníamos o no, pero solo cuesta 76, por lo tanto lo vamos a leer. A ver, ¡oh, perfecto! Sí, no lo teníamos. Esto lo voy a dejar, esto cuestas, esto no lo llevo, esto lo dejamos, esto fuera, esto, 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 66. De momento lo dejamos aquí. No, esto para adentro, a ver, a ver, a ver. Plazada. Está para adentro, muy bien. A ver, con mucho cuidado nos vamos a agachar por acá. Hola. No hay nadie por acá. Creo que no, estamos a salvo. Estamos a salvo, pero no me confío. Esto de acá me lo llevo. Esto de acá me lo llevo. Esto de acá... Uy, me lo llevo. No lo llevamos. Lo que cueste más caro. Uy, esto también va. Esto también se va. Me meto por acá y ya está, chicos. Nos vamos a llevar todo esto básicamente porque lo queremos vender y sacar un buen dinerito, ya saben. Un buen dinerito para poder comprar cositas interesantes. A ver. La comida y todo eso lo vamos a dejar. Entonces. Yo con mucho cuidado. Yo con mucho, mucho cuidado. Acá no me dejo nada, nada, ¿verdad? Me voy a... Pues... No sé si necesito agacharme incluso. Pero sí, voy a ir con mucho cuidado por acá. Espero que no me encuentre con nadie. Lo bueno es que los podemos ver antes que ellos nos vean a nosotros. Así que vamos a ir con mucho cuidado por acá. ¡Un cerdito! Estás de suerte. Estás de suerte. Me asustan mucho los cactus porque parecen, de verdad, parecen zombies. Uy, uy, uy. Un ciervo, un ciervo. Esperen. No podemos... No podemos arriesgarnos a quedarnos sin estamina. Así que con mucho cuidado en la estamina. Ciervo. Me estás tentando. No me obligues a sacar el arco. No puedo llevarme ni siquiera a tu cara. ¡Oh, oh! Se está haciendo la burla. Es que se está haciendo la burla. Pero no se la va a venir. No se la va a venir. ¡Toma! Payaso. Payaso, de verdad. Vamos a ver... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Esto no es bueno. Yo sabía que tenía que agacharme aquí en la puntita de la colina. Porque estos señores nos pueden ver. Vamos por aquí. Porteamos con mucho cuidado. Lo que no me gusta es que está viniendo para este lado. Ahora, yo no sé bien qué tanto está... En la noche nos ven, no nos ven. ¿Cómo hacen los zumbis? La luz nocturna, la poca luz que tenemos de noche, ¿les afecta? Está por allá, pero no... Ese tironcito, ese tironcito. ¡Gallina! ¡Me cago en la gallina! Bueno, bueno, bueno. De momento parece que estamos bien. Voy a avanzar un poquito más. Ah, me llevaría esto, pero no, 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 no tenemos espacio para nada, chicos. No tenemos espacio para nada. Ya después volvemos por esas otras cositas. Ya me paro. ¡Hasta luego! Muy bien. No creo que haya nadie por acá, pero con mucho cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, no hay nadie, no hay nadie. No metemos la casita. ¡No metemos a la casita! Casita que tenemos que reparar, por cierto. Muy bien, chicos. Hemos llegado. Hemos llegado. Estamos bien. Por acá no hay nada. Muy bien. Pues nada, chicos. ¡Hemos llegado! Hemos llegado. Un momento, voy a guardar un par de cositas como estas. Esto no lo vamos a utilizar. ¿Qué cosita más? Esto, 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 esto. Esto, 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 esto. Esto es lo que me interesa. Vamos a colocar esto por acá. Ya está. Muy bien. Tenemos nuestro... ¿Esto lo coloco acá o...? Bueno, bueno, bien. Esto lo vamos a emplazar después. No se preocupen. De momento, esto que se quede acá adentro. Y tenemos que ver qué cositas más vamos a vender Y, ojo, ojo, tenemos que ver Qué cositas podemos reparar Dónde está el cuero Piel de animal y el vendido cuero Esto es tela, ¿verdad? Sí, sí que es tela Vamos a ver Pues cuero no tenemos, ¿esto cuánto cuesta? Nueve Esto, ¿saben? Esto Vamos a despedazar, despedazamos todo esto Despedazamos esto Esto cuesta aquí, ¿qué es? Despedazamos esto también Y esto cuesta 30, despedazamos eso también Tal vez si con suerte nos haga un poquito de cuero Bueno chicos, ya tenemos Todo listo para visitar a nuestro Amigo el vendedor, así que primero Vamos a tomar un poco de agua Ahí está, vamos un poquito más de agua Me llevo esto, me llevo esto Y a ver, a ver, a ver Todavía los zombies corren Ojo, 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 pero Pero qué más da, vamos de una vez Por acá, en este momento no creo Espero que haya muchos zombies ¿Qué más da? Faltan 30 segundos Sí, 30 segundos Bueno, 30 minutos de juego Uy, sangre Vamos de una vez Seguimos el camino Seguimos el camino Se abre a las 6, ¿verdad? Por acá Creo que no hay nadie Espero que el señor este abra a las 6 Porque si no A ver, ¿por dónde es que se entraba? Por el otro lado, ¿verdad? No, por acá Esperemos que no haya ningún zombie Por si acaso la estamina vamos a cuidar Ya está, esto Vamos ¿Dónde está mi vendedor favorito? Espero que tengas algo Uy Uy, 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 uy Esa roca ha aparecido Pero que, que ¡Ah! Claro, claro, claro No me voy a acercar mucho porque Me bota, me bota Claro, claro, lógico, lógico Vamos, vamos, vamos 5, 6, 7 Y Vamos, 9 Ya está Se echó de día No sé si él abre a las 6 O a qué hora abre Pero, a ver Si me acerco mucho No pasa nada No, 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 no Él no abre Ya está Ahora sí Muchas gracias Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si tienes algo interesante Porque al que madruga Dios le ayuda No se olviden de eso Vamos a ver Si tienes algo bueno para mí ¡Hola compañero! ¿Cómo estás? Uy, este sigue necesitando un baño Urgente A ver ¿Tienes alguna receta interesante? Kit de reparación ¡Ay! Es que map Este lo tengo Esto no me interesa No tienes nada interesante ¿Verdad? Kit de reparación Ah, lo puedo craftear A ver por acá algo Ah No, la verdad no Las gafas de visión No son nada buenas Oh, motosierra Cuesta 11 mil No, gracias No, gracias Aunque ya la podemos reparar Ojo, ojo De todas maneras No tenemos el dinero suficiente Perdigón 35 de perdigón Ojo, piezas mecánicas Por 92 ¿Cada uno o todo? ¿Y esto? A ver ¿Lo llevo? Y sí Espera No, no Cada uno Estás loco Estás loco Cada perdigón Cuesta 104 No, no, no La pólvora Sí La pólvora Estaría interesante Lamentablemente Creo que este señor No tiene nada interesante Para nosotros A ver, a ver, a ver Linterna Lledera Aquí nada Comida Mejora de acero Reforzado ¿Y cuánto cuesta eso? Sí Cada uno Podría comprar una ballesta Pero para qué Si no la puedo reparar Lo que me interesa A este señor Sí, sí Lo que me interesa A este señor Son las recetas Y de momento Pues por lo visto No tiene nada Así que Te he venido a vender Un par de cositas Vender Vender Perfecto Vender Ah, sí Vender eso Vender, vender Vender Y sube nuestra habilidad De negociación Así que vamos a venderle todo No me interesa Si es de buena calidad O si es de mala calidad En este momento Lo que yo quiero Es dinerito Para Oh, no No, ¿por qué? Bueno, esto también Esto también Esto también Esto también Esto ¿No? ¿Por qué no? Bueno, no pasa nada Le vendemos esto otro Eh, esto también Se lo vendemos Eh, cantonera También Y receptor de revólver También se va Y este Este pequeñín Eh, esos tirones Esos tirones Uy, aunque las balas Las balas Las balas Debería quitar las balas ¿Verdad? Debería quitar las balas ¿Cómo se quitan las balas? Eh, entramos Ah, ¿dónde está? Despedazar Soltar Ensamblar Entonces, quédale acá ¿Verdad? ¿O no? Ya está Sí, ya está Sí, ya está Muy bien Ahora sí te la vendo, compañero Ahora sí te la vendo Debería quedar Mira Es mi duda Se la vendemos Tenemos cinco mil Cinco mil ¿Podemos gastar en algo? Es que no, de verdad Libros, libros Esquema de mazo Yo para que quede un esquema de mazo Yo te lo acabo de vender Esquema Oh, qué pena El esquema de la llave inglesa El esquema de Oh, qué sé yo El esquema de Oh, de la minimoto Sería increíble Si este señor tuviera el esquema de la minimoto Bueno, ni modo Eh, ¿he revisado esto o no? Ahí está No tiene nada Vámonos para la casa ¿Dónde está la casita? Debe estar por acá Vámonos Eh, tenemos otra zona que investigar Un momento Vamos a revisar esto Acá yo no entro ni de loco Ya se los digo Sí, es que tenemos que ir a este lado Hacia este lado Es que no tenemos otra ¿Nos vamos? Acabamos de vender un montón de cosas No sería mala idea Tenemos Uff Las llaves inglesas Las llaves inglesas Yo no sé para qué me traigo las llaves inglesas Si no las iba a vender Las necesitamos para conseguir componentes Vámonos A la casa un segundo ¿Qué les parece si vamos a hacer una pequeña Una pequeña 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 Visita Sí, sí Vamos a revisar A ver qué tal nos va Vamos por este caminito Cuando sea un poco tarde Pues volvemos Y ya de noche en la casa Pues hacemos lo que tengamos que hacer Vámonos Que es picar como locos Porque no hay nada más que hacer en este juego de noche Más que picar Ah, también si estuviéramos bien equipados Nos saldríamos en la noche a investigar Todos los confines de este mapa Uh ¿Esto es carbón? Oh, pólvora Pólvora Esto sí Esto sí Esto sí me gusta Esto también es No, esto no es Esto Esto tiene pinta de que sí No, tampoco Vámonos A ver cómo estamos en el mapa Estamos bien Vamos por acá Aunque deberíamos Seguir el camino Sí Creo que lo más prudente Seguiría Sería seguir el camino Vamos a esos Esos tironcitos del juego Y mientras vamos caminando Espero que nos encontremos más De esas menitas De pólvora De nitrato Que ya saben Para la pólvora Oh, una belleza ¿Saben? Ya que estamos en estas Voy a necesitar huevitos Ah, plumas Plumas, plumas, plumas Ahí está Un huevazo Vámonos Ahora sí que sí Llegamos al camino Para, pa, pa, pa Hola Debería perder mi tiempo Sí, sí, sí Oh, ya está Ya está ¿Saben? Es que necesitamos Eso Subir Subir de nivel Esto de acá Bueno Necesitamos lutear también Para que eso también suba de nivel Así que, señores Vamos a Buscar un par de cositas Por acá A ver No sé si voy bien Revisamos Hay que revisar todo Hay que revisar todo Oh, señor Oh, ya está Oh, ya está Perfecto Y subimos No, no subimos de nivel Pero vamos Vamos consiguiendo Cositas interesantes Oh, oh Esto Es una piedra Una piedra Sin más Eh, no vamos mal Yo creo que si seguimos este camino Interceptamos ese caminito pequeño El cual vamos a poder seguir luego Para ver si encontramos una casita Para poder lutear Lo que no quisiera en este momento Es perder ¿De dónde es el camino ese? No Pues el camino El camino nada Caminito, ¿dónde estás? El camino por ningún lado aparece ¿O me lo habré saltado ya? No, 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 no Está aquí, está aquí, está aquí Este es el camino, ¿verdad? Señora No Me ha dado el golpe Es que me ha dado el golpe Ay, Dios mío Me ha dado el golpe Y no tiene nada siquiera Ya, no le decimos nada Vámonos Este es el camino Este es el camino De la libertad Eh, a ver Sí, sí, sí Es este Vamos a ir a este caminito tan bonito A ver a dónde nos lleva Espera, una ciudad Por favor, una ciudad Por acá Basura Mucha basura La cual igual Vamos a revisar Ya saben por qué vamos a revisar La basura, ¿verdad? Por el tema De la habilidad De la luz ¿Qué es lo que hace? Que mientras más suba Pues hay más probabilidades De que encontremos Cosidas interesantes Como Como las recetas Exactamente Esas tan deseadas recetas Vamos por acá A ver si he encontrado Uh, no, no está mal No está mal Claro que no tenemos Espera, espera No tenemos la La receta de De la escopeta Por lo tanto No podemos Hacer la escopeta Incluso creo que no podemos Si no tenemos la receta Creo que No, 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 no Sí podemos Sí podemos craftear Las balas Hola, señor ¿Cómo está usted? Ahí está Uy, uy Lo hemos destrozado Oh, nos han dado semillas Estos son Uh, debería plantar Es verdad Debería plantar Para ver si conseguimos El café Oh, es que el café El café te puede salvar la vida El café te puede salvar la vida Señora ¿Qué hace usted por acá solita? Tan temprano Una señorita No debería estar esta sola No, mentira Qué mentalidad tan anticuerda Oh, una casa Una casa Una casa Bueno, tal vez aquí Concedamos algo interesante A ver, a ver, a ver Primero lo primero ¿Dónde están los benditos zombies? Sube Me cago Es que salen en este juego A veces Bueno, 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 bueno Que soy La inutilidad ¿Para qué? Bueno, ya Da igual Me quería subir Porque a veces No pareciera que estuvieran los zombies Pero spawnean de repente En tu cara De verdad De repente Aparecen en tu cara Estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando Los estoy escuchando Creo que están dentro ¿Verdad? Bueno Vamos a revisar todo No hay nada Por acá Esperen Vamos a revisar bien La casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está acá adentro? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí está ¿Eras tú el que hacías tanta bulla? Oh Ya está Listo Oh Una Una gran diferencia Con respecto al principio ¿Se acuerdan? Que teníamos que darles 500 golpes Para que por lo menos Por lo menos Dejaran de moverse Los desgraciados Es que los estoy escuchando Los estoy escuchando Ojo Ojo ¿Dónde están? Señores Que los estoy escuchando Aquí está Aquí está Aquí está Te acabo de pillar Hola No No Me vas a volver a golpear Ya está Ya está Ya está Ya está Muy bien Nos llevamos Uh Balitas Balitas No está mal La señora Esperen Vamos a revisar si está aquí El Saben Hay como una especie de De compartimento secreto No sé si es esto Sí, 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 sí Ahí está Vamos No, eso no es necesario Ahí está Ahí está Perfecto Bueno Esto ¿Saben? Me lo voy a Sí Y me llevo esto Ya está Ya saben Hay que vender todo Hay que vender Hay que vender Y si no Pues igual lo destrozamos Y podemos utilizarlo Para otra cosa Otra cosa con chambrosa Vamos a ver Esto Papelito Papelito Debería dejar esto Fuera Y me llevo el papel Muy bien Son las 11.53 Ya está Esa casa no tenía Absolutamente nada más Esperen 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 Señores Esto me gusta Esto me gusta Y yo voy a botar ¿Qué podemos botar Que no nos sirva El plomo Este Oh sí Oh sí Oh sí Esto me gusta encontrar Esto Airdrop 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 ¿Dónde está? ¿Qué quitamos? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve de acá? Fuera ¿Qué más? ¿Qué más? Esto también Fuera ¿Y qué más? Telita No La tela la voy a dejar ahí Porque no sabes cuándo necesitas Una tablilla Porque te han partido la pierna Los desgraciados estos Así que vamos por acá Ahora vemos que hay que botar ¿Las botellas? Sí Las botellas No las estoy utilizando Para absolutamente nada Oh Nos equipamos nuestra Uf Esto sí Esto sí me lo llevo Oh huevitos 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 Plumitas Para la flechita Que Por cierto No sé cuántas tengo No encontramos nada Por acá Allá hay un zombie Aquí hay un zombie Acá hay un zombie Está yendo por el airdrop Hay un zombie Que está yendo por el airdrop Hola ¿Cómo estás? No A la cabeza Ya está Perfecto Oh Señores Señores Acabamos de conseguir Acá Oh ya está Ahí heißtá Esperen 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 Yo sabía Yo sabía Vamos Vamos Leemos Listo Francotirador El rifle de francotirador Para 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 No les digo Estos señores vienen Es que saben Dónde están No Ve al lado Ahí está Es que Ahí está Y no tenía nada Esperen, esperen, esperen Estamos inadvertidos Muy bien, pues estamos inadvertidos Sí, está bien Vamos con mucho cuidado A ver Cosas Esta es la metralladora Esto fuera Y el matraz Me lo debería llevar, ¿verdad? Creo que me lo debería llevar Sí, nos despedimos de esto Ya está Vámonos Chicos, tenemos airdrop Así que yo creo que ya estamos bastante Mapita No está mal, deberíamos haber seguido por acá No se preocupen Eso, otro día, estamos en día 25 25, deberíamos Sí, 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 sí Los siguientes capítulos incluso van a ser de Mejorando la casa Porque tenemos que prepararnos para la siguiente horda De momento nos regresamos para la casita ¿Por qué no? ¡Sortito! Te has salvado porque no tengo espacio ya ¿Esto lo he revisado? Sí, esto no está revisado Me lo llevo Bueno, esto también me interesa Ya está Vámonos Vámonos para la casa Apenas Hay que revisar cualquier bolsita de basura Porque no sabes No sabes qué zombie O qué bolsa de basura Te va a entregar la receta de la minimoto Vámonos por acá El cerdito ¡Uy, gordito! Sí, sí, debería matarlo, ¿verdad? Sí ¡Uy! ¡Uy! Vamos ¡No! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! No, es que de verdad ¡No! ¡No! ¡Uy, está! ¡Uy! Estos siguen siendo muy duros Y no me deja nada el desgraciado Estos señores siguen siendo muy duros Me llevo los huevitos Bueno Las plumitas ¡Oh, que gemas! ¡Que gemas! Más pluma, más pluma Bueno, 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 bueno Siempre atentos a estas vetitas de De polvorita de nitrato Que nunca están de más Vamos con huevito Vamos, no perdemos de vista la casa Y nos vamos Nos vamos Nos vamos de unas Ojo, un ciervo Un ciervito A ver Vamos, más plumitas No pasa nada Quisiera la receta de la ballesta Eso sí estaría bastante interesante Tenemos ya del rifle Lo malo es que No sé si hemos vendido De verdad No sé si hemos vendido Alguna parte Es que no pensaba Conseguir la receta Vamos No pasa nada Ya tenemos la receta Eso es lo importante Ahora cuando veamos una Una partecita del rifle Pues nos la quedamos Y todo lo demás Lo vendemos Vamos Para la casa Vamos Para la casa Aunque saben Que estaba pensando Creo que vendiendo Todo por separado Nos sale más a cuenta Porque recuerden Por el arma Nos daban 200 Pero si la vendíamos Por separado Tal vez nos daba Un poquito más Podría ser Podría ser La siguiente Vamos a probar eso La siguiente Vamos a probar eso Nos daban 200 Y por una parte Solamente Acuérdense que tiene Creo que 4 o 5 partes Y que nos den 5 Por parte Pues Salimos mucho mejor Hola Uy Como esta Uy Uy esta No se muerto No se muere Ya esta Ya esta Por fin Pluma El señor Esperen 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 Esto 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 es Eh Que es esto Que me ha dado Ah Que no me esta dando nada Claro Claro Tengo que botar algo ¿Y yo que boto ahora? Podríamos botar Esto Ya esta Me llevo todo el carbón Ya esta Vamos Carbón también Muy importante Para ser la polvora Vamos Perfecto Y aquí hay un poquito más Si no me equivoco Si 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 Vamos Vamos el carboncito No Esto ya no es Esperen Esperen Esto no es Tampoco Vamos Vanos Esperen Esperen Estoy escuchando Uy No Mini urda Me los cargo Me los cargo Me los cargo Puede ser interesante Ya esta Una Solo Solo Quiero Que no vengan perros Ahí esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Oh Muy bien Lo hemos conseguido Vamos a re No tiene nada Eh No tiene nada De nada Este señor Bueno 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 Eso 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 Bastante Bien Uy Ahora Beto A saber Donde Están Es que Me he alejado Tanto Bueno Bueno Los cuerpos De todos Los que Pues nos hemos cargado No tengo la menor idea Donde estén Saben Era que Me quedé A dar Círculos Por ahí Bueno Los cuerpos No creo Que los Encontramos Vámonos Eh Donde está la casa Ahí está Pues vámonos A la casa Solamente me los he cargado Por el tema De la De la experiencia Oh Minuitos No No tiene nada Vámonos Vamos a la casa Son las cuatro Cuatro O las cinco Ya Pues estamos En una muy buena hora Plomitas Seguimos llevándonos Esto Ya saben Tenemos que subir Las habilidades Aquí está La casa Pues estamos Muy cerca Bueno pues En la noche Ya saben Yo me voy a poner A picar Es más Ahora mismo Voy a bajar A picar Y esto ya Lo tenemos Que arreglar Para que sea Nuestra casa Definitiva Por acá Así Muy bien Y aquí nos quedamos Bueno chicos Por acá vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Como siempre Cualquier duda Cualquier sugerencia Dejanlos en comentarios Si les gustó el video Suscríbanse Si comentan Compartan Le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau